Hoy Ernesto va a un lugar barato. A una biblioteca pública. Vamos a quedarnos aquí un rato. Este hombre es un grosero. Oiga, queremos por favor ver la película. ¡Bene! ¡Ayúdame a sacar la cabeza del retrete! Oiga, eso ya fue demasiado. ¡Ah, vos patiño! Tú escribiste las cartas. Hombre horrendo. Aléjese de mi hijo. Así voy a alejarme de su hijo. Voy a alejarme para siempre. ¡No! Momento, no se oye bien. Ya la tengo, ya la tengo. Marge, diga, aléjese de mi hijo otra vez. ¡No! 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 ¡No!